¡Aló! Tienes que ayudarme. Estoy secuestrada, Mike. ¿Cómo? Magdalena, por favor, no te juegues. Por favor, ayúdame a salir de aquí. ¿Dónde estás? Si quieres volver a ver con vida a tu amiga, la genguita bonita, tienes que darnos un millón de dólares. Tienes 24 horas para conseguirlo. De lo contrario, lo vas a lamentar. No te pierdas Al Fondo Hay Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche, en América. Ahora queremos un millón y medio. ¿Qué? No te pierdas Al Fondo Hay Sitio.